¡Fuelta, vuelta! ¡Fuelta, vuelta, vuelta! Veneno, 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 veneno ¡Y gloria! ¡Una buena, gloria! ¡Igualta, igualta, 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 igualta! ¡Má abajo, abajo, abajo! ¡Miren, muchachos, se den cuenta! ¿Han tocado, muchachos? ¡Por aquí terminan! ¿Qué les parece a los hombres de los días que están desprezando? ¿Por qué van a una, un pedacito de música en el tronco?